¡Hola amigos! Bienvenidos a su segmento de Unboxing. En esta ocasión les quiero mostrar un teclado inalámbrico para el iPad mini y tabletas Android. ¡Hola amigos! Hoy quiero hacer un unboxing de un Bluetooth para el iPad mini y Android tabletas. También funciona con el iPhone y Android tabletas. Como se ve en la pantalla, necesitas dos AAA barrios para poder power este keyboard. Aquí puedes ver los manuales y algunas instrucciones aquí. También quiero mostrarles el unboxing de un Bluetooth. La única manera que podemos hacer esto con el iPad es usando un tweak en CDN. Ahora prosigamos con el unboxing del mouse Bluetooth también para iPad mini. Tengan en cuenta que la única manera de que un mouse Bluetooth funcione con un iPad o con cualquier otro dispositivo iOS, necesitamos hacerle el jailbreak a nuestro dispositivo e instalar un tweak de CDN. ¡Hola amigos! Y ahora les voy a mostrarles el unboxing del Bluetooth. ¡Pues ten en cuenta que el Bluetooth only funciona con el jailbroken dispositivos. It'll work only by downloading a tweak called VTStackMouseOnSyria. If you want more information, please comment below and I'll be happy to assist you on getting this tweak. If you like what you saw, please keep this video a thumbs up, subscribe and share it. Si te gustó lo que estás viendo, por favor, dale like, compártelo y suscríbete. Gracias amigos y hasta la próxima. ¡Gracias!